Yo soy la cueca señores que me quiero presentar para que salgan a bailar y aborrezco a los mirones los que quieran ser campeones que se pongan las escuelas del mar a la cordillera estoy con todos los chilenos y hago un zapatero bueno al compás de la vihuela Cuando te, cuando te llegué a la placa Mal barro, mal barrosa mi recuerdo Mal barro, mal barrosa mi recuerdo Pero ahora, pero ahora el ambiente de llamar, de llamar costa de fuego Cuando te, cuando te llegué a la placa Rosando los palones, caramba mi linda rosa Andando reboteando, caramba cual mariposa Rosando los palones, caramba mi linda rosa Buen mariposa si, caramba como has podido Que aun hagas de cantar, caramba le llaman pido Ya verás por los daños, caramba tu desengaño Gracias por ver el video Gracias.